La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta, la bruta y por eso te compó La bruta y por eso te compó A ver si sabía voltar Estar en un goleón A ver si sabía voltar Que me aventan una llave Que te vienan otra patrás Que te vienan otra patrás Que te vienan otra patrás Que me vienan otra patrás De cuanto me levantan Comenzaron a gritar De cuanto me levantan Comenzaron a gritar Roca, roca, roca La llave a gente de tupón Roca, roca, roca Y por eso te tupón Roca, roca, roca La llave a gente de tupón Roca, roca, roca Y por eso te tupón ¡Hey! Roca, roca, roca Roca, roca, roca Roca, roca La llave a gente de tupón Roca, roca Y por eso te tupón Roca, roca, roca Y por eso te tupón Roca, roca, roca ¡Listo! ¡Venganse a bailar! ¡Entraigas en la bailadora! ¡Zapatiles! ¡Venganse a bailar! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! ¡Aribuéis! ¡Señoré! ¡Sabaniel! ¡Uno! ¡Feliz! 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 ¡La raza de Duelvindilla! ¡Aribuéis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!